Un trabajo de coordinación con los diferentes patronatos de la ciudad de La Ceiba comenzará a realizar a partir de la próxima semana las actualidades de la Comisión Permanente de Contingencia Copeco y la Secretaría de Salud para darle frente a la eliminación del cradero del zancudo en las viviendas. Este año va a ser de bastante escasez de agua y al haber escasez la gente empieza a almacenar de una forma no correcta y podríamos empezar otro nuevo ciclo de la misma epidemia. Entonces no podemos permitir que los casos se sigan alzando y mucho menos que haya mortalidad por los mismos. Entonces ¿qué papel van a jugar ellos con ustedes? Uno en el acompañamiento en todas las actividades que vamos a hacer, dos en sensibilizar a la población de sus propios barrios y colonias y tres integrarlo a la lucha antivectorial en forma directa con la aplicación de BTI, Espinozat y todas las actividades que estamos haciendo. En tal sentido dicha jornada de batización, fumigación y limpieza se socializaron este día en una reunión que sostuvieron las instancias de salud y copeco con cada uno de los representantes del patronato donde se les pidió el involucramiento directo como líderes comunitarios. Poder tener ese mayor acompañamiento por parte de los patronatos, sensibilizar a la misma población de cada uno de los barrios y colonias que nos apoyan en este sentido y es un esfuerzo que estamos haciendo todas las instituciones al igual que la Municipalidad de La Ceiba a través del doctor Yerizal. ¿Por medio de cuántos patronatos hay en el municipio de La Ceiba a través del doctor Yerizal? Bueno, según el último registro que presentó la unidad de patronatos que lidera muy acertadamente la compañera Luz Marina Rodríguez, tienen alrededor de entre 180 y 210 patronatos. En el 2019 se registró a nivel nacional el fallecimiento de más de 175 personas por denga, siendo la mayoría niños y adolescentes, pese a las acciones que se emprendieron con la achapia de solares de montañado, la fumigación y abatización. El dengue tiene dos grandes implicaciones. Uno que es social porque ataca de una forma masiva y el otro es que la inversión es carísima. ¿Por qué? Porque hablar de mover una máquina que nebulice es combustible a granel, ente de sentido, el vehículo, toda la asistencia, el químico que se necesita. Y cuando la gente entiende este tipo de acción, seguro que manteniendo el mosquito que es el que daña, el que transmite esta enfermedad, bajarlo a 5% menos da un respiro muy cómodo. Para Telenoticia, les informo de seguir en cámaras, Esteban Oliva.